Usaremos AppBge. En esta edición de SAI y a la espera de lo que ocurra con la esperada versión 2.8 de Blender, usaremos para los juegos hechos con Blender Game Engine una rama de Blender 2.79 que mejora y corrige errores sobre el actual VGE, incluido en Blender 2.79. Es el VGE o AppBge. Es muy muy importante que ningún fichero salvado con esta nueva versión se cargue en Blender 2.79 original, porque no entiende el formato y destrozará todo lo relativo al Game Engine. Quienes queráis usar Blender para modelar, texturar, animar y Blender Game Engine para la lógica del juego, debéis usar sólo la versión AppBge por sus mejoras. Los ficheros generados nunca se han de abrir con 2.79. A la hora de usar Python para acceder a los servicios del motor, cambia la API, la interfaz de programación, un poco. Los que queráis hacer vuestro minijuego en Unity, podéis modelar, animar y texturar con Blender 2.79 o la rama AppBge es indistinto, pero lo que os recomiendo usar es la versión AppBge por si cambiáis de parecer en mitad del desarrollo y finalmente lo hacéis con Blender Game Engine. Pongo en los comentarios enlaces a la página de AppBge para la descarga y para la interfaz de programación. Al abrirlo vemos que la carátula es distinta y a simple vista no se ven muchos cambios, son pequeñas cosas que mejoran sobre todo la funcionalidad del motor de juegos. Algunas recomendaciones. Si queréis seguir los vídeos del canal os recomiendo que carguéis el fichero base.blend y lo convirtáis en fichero de arranque de Blender. Antes de ello vamos a cambiar un par de cosas. En la ventana 3D abrimos el panel de propiedades N y en la pestaña Shading activamos Backface Cooling. Esto hará que no se vean en la ventana los polígonos que estén de espaldas a la cámara. Esta optimización la utilizan los motores de videojuegos considerando todas las superficies cerradas. Activándolo detectaremos cuando dejamos caras con la normal mal colocada hacia adentro en lugar de hacia fuera del modelo. Cierro el panel N y hago este fichero base.blend el arranque de mi Blender yendo a File, Save Startup File y confirmando. Ejemplo de Backface Cooling. Entro en modo edición y activo selección por caras. Selecciono la cara superior del cubo, pulso la tecla X y elijo faces, caras. He borrado la cara superior del cubo y vuelvo a modo objeto. Con Backface Cooling activo me doy cuenta que no veré el interior del cubo. Vuelvo a abrir el panel de propiedades. Si Backface Cooling no está activo no es aparente que no veremos el interior. Vuelvo a activarlo. Si en este caso quisiera ver el interior tengo que añadir por ejemplo un modificador Solidify que da grosor a una superficie poligonal. Voy a la ventana de propiedades, icono de la llave inglesa que son los modificadores y en el tipo Generate, Generar, elijo Solidify. Con el parámetro Thickness puedo elegir el grosor de la superficie. En el panel de propiedades veo también que no ha cambiado el tamaño del objeto. La superficie crece hacia el interior.